...en el clásico, periodistas cípicos allá, tumbó al jinete, la llevo a Bilia, el iniete palma, el muchacho se lamenta y viene Paul Arbett con Special Dancer a pelear por el primer lugar, Princess Alan anda en el tercer puesto, tercero y último porque Bilia derribó al jinete, domina Paul Arbett, el clásico, periodistas cípicos del año 89 la prueba se redujo apenas a tres potrancas, Special Dancer desplaza ahora por dentro y está dominando Special Dancer, el clásico, con el jinete Juan Vicente Tobar viene muy fácil esta potranca Special Dancer, aunque insiste Paul Arbett por fuera y Princess Alan continúa en el tercero y último lugar los parciales 23-1 y 45-4 para 400 y 800 metros respectivamente la potranca Special Dancer viene en las manos, viene galopando en el clásico, periodistas cípicos del 89 ataca Princess Alan por la parte interior para el segundo porque Special Dancer se perfila ganadora, viene muy fácil esta potranca en las manos y galopando Princess Alan ataca por dentro para el segundo y trata de acercarse domina Special Dancer, Paul Arbett quedó tercera y última las galopa Special Dancer, los 1.200 en 1-11-2 a la carga Princess Alan para el segundo pero ganó Special Dancer Earth, segunda Princess Alan, última Polar Pester segunda Princess Alan, última Polar Pester segunda Princess Alan, última Polar Pester última Polar Pester partida del segundo